Ahora vamos a crear otra migración para almacenar la información de las editoriales. Entonces para ello ejecutamos en nuestra terminal php artisan make los puntos model editorial. Y le agregamos una A al final. Nos pasamos al código fuente y a continuación vamos a ver que aquí ya tenemos el archivo para las editoriales. Vamos a cambiar el nombre de la tabla que se creará. También aquí abajo en la función down. Y procedemos a agregar los campos respectivos a través de los métodos que nos proporcionan la área. Vamos a agregarle un nombre a esa editorial y a lo mejor unos 100 caracteres. Vamos a agregar también el número de teléfono. El número de teléfono es a través de un string. De unos 20 caracteres o incluso menos. Todavía vamos a ajustarlo. Un correo electrónico. El correo electrónico al ser un texto también vamos a agregarlo con el método string. Vamos a agregar también el país. Y listo. Nos vamos a crear otra migración para trabajar con las categorías. Entonces ejecutamos el comando phpArtisan makeModelCategoría. Nos vamos al código fuente. Vamos a colocar un nombre a esa categoría. Y una descripción. Listo. Ahora vamos a migrar estas últimas configuraciones a nuestra base de datos. Con el comando phpArtisan. Migrate. Dos puntos. Reflexion. Parece que todo ha sido correcto. Entonces vamos a la base de datos en phpMyAdmin. Podemos ver que ya existen. Está editoriales. Autores. Por aquí tenemos libros. Y por allá tenemos categorías que están por aquí. Parece ser que ya se han creado las tablas. Lo que sigue a continuación es crear las relaciones. No, 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 no